¡Buenos Días! 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 del suicidio es que la persona se suicidó porque estaba depresiva, cuando en realidad los estudios dicen que las personas optan por el suicidio cuando su estrategia de afrontamiento son desadaptativas. Es decir, que lo que tenemos que cuidar es la forma en que enfrentamos los problemas. ¿Qué hace una persona que a la larga se suicida? Evita el contacto con los demás, se aísla, muchas veces caen las drogas y cuando ves, la única solución que ves a la vista es acabar con su existencia. Entonces, lo que tenemos que fortalecer son las estrategias con que le hacemos frente a los problemas. ¿Cómo puedo hacer eso? Uno, dándome cuenta qué recursos tengo a la mano, cuáles son mis habilidades y talentos, reconocer cuáles son mis límites, hasta dónde puedo, por decirte así, sola enfrentar este problema, reconocer mis emociones y validarlas. ¿Pero qué pasa, digamos, en este aspecto que la persona pues quiere buscar, quiere afrontar, pero tal vez busca ayuda de la familia y tal vez la familia pues no lo apoye en este caso? Bueno, entonces tiene que ver el panorama. Yo tengo que hacer una evaluación de la situación que estoy viviendo. Es importante eso que mencionaste porque nosotros podemos buscar ayuda, pero no todo el mundo está obligado a darnos una respuesta positiva. Entonces, ¿cuál es la capacidad que yo tengo de continuar buscando hasta que encuentre la respuesta adecuada? Eso es como cuando tocarás mil puertas, alguna se te abrirá, pero si yo no logro ver la gama de alternativas o posibilidades que tengo, me centro en el único no. Entonces filtro mi situación como totalmente negativa. Muchas veces vas a oír a las personas decir, ¡qué barbaridad! Se me fregó el carro, me corrieron del trabajo, si solo falta que me orine un perro, te dicen. Ahí estás viendo una autofocalización negativa, no logran ver salida a la problemática que tienen. Fíjate bien en tus amistades, empecé a hacer un sondeo y como has estado, fulana o fulano, contame qué te ha pasado, te van a hacer un recuento solo de cosas negativas. Muy pocos te van a mezclar lo positivo con lo negativo. Y así ven la forma en que solucionan sus conflictos. Todo negativo. Y en este caso, ¿qué hay que hacer entonces? Digamos, ¿qué alternativas o qué métodos por dónde iniciar para no ser tan negativo en este aspecto? Bueno, uno es empezar a desarrollar la flexibilidad mental. Empezar a ver lo positivo dentro de lo negativo. Otra cosa muy importante, empezar a practicar el agradecimiento, aunque te parezca paradójico. Me abre la conexión con el positivismo y me hace ver salidas donde antes no las tenía. Empiezo a identificar mis límites, hasta dónde yo soy capaz. Ah, otra cosa muy importante, no dramatizar la situación. Porque a veces ya la estamos pasando mal y como que el ego se apodera de la situación, entonces alguien como nosotros no debería pedir ayuda. O alguien como yo no se puede ver necesitado. O ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces ahí se me cierran por completo todos los canales para solucionar esta situación. Ahora, en este caso, digamos, podríamos decir que a raíz de la pandemia el estrés pues se vino incrementando y muchas personas pues que lo están padeciendo. O antes de la pandemia ya se miraba, digamos, ese nivel de personas con problemas de estrés. Así, la verdad es que el estrés ha sido la enfermedad del siglo XXI. Y ahorita que celebramos hace poco el Día de la Salud Mental, que era para concientizar sobre la importancia o visibilizar la importancia de la salud mental, este tema del estrés y sobre todo de la ansiedad y la depresión se ha puesto sobre la mesa. Porque ella de por sí era la enfermedad del siglo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quiere decir que cada día más personas sienten que la cantidad de demanda externas en su familia, en su trabajo, en su país, y ellos como personas no tienen los recursos para hacerle frente y cumplir con la expectativa que los demás tienen de ellos mismos, ni siquiera de sí mismos. Es decir, te va a pasar que muchas personas te dicen, a los 25 años ya tengo que estar casada, tengo que tener una casa, ya debo de estar comprando mi carrito, y cuando yo veo que las expectativas que yo tenía para mis 25 años están muy por debajo de lo que yo realmente quería, empiezo a desboronarme. Entonces, debo de analizar cuál es el estilo de afrontamiento que tengo ante la adversidad. Si está orientado a los problemas, lo considero manejable. Empiezo a ver cuáles serían los pasos a seguir con los elementos que tengo para ir cumpliendo un objetivo a la vez. Y eso disminuye por completo el estrés que tengo. Decía mi papá un dicho que me encanta. Hija, si no podés correr, camina, me decía. Si no podés caminar, sentate, amor. Pero todo lleva un orden establecido. Cuando queremos resolver todo a la vez y lo que no hemos podido resolver en años es que aumenta la sensación de angustia. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que tomarnos tiempo para ordenar la idea y recurrir a las personas o lugares indicados que nos den luces para solucionar lo que estemos viviendo. Importante aquí también la paciencia. Lo que pasa también es que recordar eso que mencionaste. A veces los estilos de afrontamiento que utilizamos para resolver los problemas adivina dónde los aprendimos. En nuestra familia de origen. De repente a mamá se le caía el fresco y empezaba a pegar al arido y entonces toda la casa se movilizaba. Ese es un estilo de afrontamiento basado en lo emocional. ¿Y cómo sé yo? Que veo aquello como que ya no tiene solución y me vuelco en aquel desagüe emocional desproporcionado que impacta a todo mi alrededor. ¿Qué pasa con esos niños que están viendo ese estilo? Cuando llegan adultos y les pasa un problema adivina cómo lo afrontan. A gritos, pelados, ¿verdad? Y no ven solución al problema. Porque como adultos se nos olvida que hay pequeños que están imitando la forma en que nosotros resolvemos los conflictos. Hay gente que cuando siente que no puede darle un sustento económico a su familia ¿qué es lo que hace? La abandona. No se queda. Entonces, nos enseñan a evitar los problemas y recordar que se requiere mucho más valentía para quedarse y afrontar una situación que para escapar. Interesante esto. Entonces, la población debe de prestarle mucha atención porque también el estrés, ya decía, pues se derivan los suicidios pero también se presentan otras enfermedades a la salud y esto es, pues, digamos, perjudicial. Así es. La otra cosa es que recordar, nosotros somos el resultado de las siete personas con las que nos relacionamos. Por eso hay que cuidar mucho los estímulos que recibimos, tanto en lo visual, auditivo, cognitivo, porque de tanto andar con las personas con las que nos relacionamos, aprendemos también la forma en que afrontan la situación. Esto abarca muchas cosas. Si yo estoy en adolescencia y no tengo cerca a papá y mamá y mis amigas están recurriendo a las autolesiones, al cutting para hacerle frente a los problemas, adivina qué es lo que voy a hacer yo. Por imitación, hago lo que está haciendo mi amiguita. Entonces, esto es muy importante porque afecta la forma no solo en que vemos los problemas, sino también cómo los resolvemos. Hay que tener mucho cuidado con quien nos relacionamos. Decían los abuelos, el que con lobo anda a huyar aprende, ¿verdad? Y nunca está de más que cuidemos nuestra salud mental, que sea una prioridad. Tenemos que relacionarnos con personas positivas, con personas que estén agradecidas con la vida que tienen y, sobre todo, que sean un modelo a seguir, alguien que nos dé muchos elementos positivos. Bueno, ya para finalizar esas recomendaciones, entonces, para todas esas personas que están pasando por problemas de estrés y cómo afrontarlos, cómo buscar esa solución para evitar problemas a futuro. Muchísimas gracias. ¿Qué recomendaciones a usted le dan? Bueno, lo primero es, hay diferentes formas en que podemos afrontar las situaciones. Hay gente que le funciona la religiosidad y la espiritualidad y yo en lo personal doy testimonio de eso. Nunca está de más. Leer la palabra, muchachos, nos da esperanza, nos ayuda a desarrollar el discernimiento personal ante los problemas. Segundo, buscar el apoyo emocional cada vez que lo necesitemos con nuestros familiares, sobre todo los que nos aprecian. Buscar el apoyo de nuestras amistades, que dice el Señor, que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y lo otro, nunca sentir pena por buscar ayuda profesional en caso de que él se requiera. Cuando sienten que los problemas lo están sobrepasando, es el momento de detenerse y recurrir a la ayuda idónea. ¿Dónde la pueden localizar? Me pueden localizar en las redes como psicóloga Margarita Palacio. Hay que hacer citas a mi teléfono 8377-9485 y con gusto le haré una cita. Bueno, muchísimas gracias por ese importante tema. Nosotras así finalizamos la revista Buenos Días Nicaragua y esperando que tengan un excelente fin de semana.